Son las 10 de la mañana y el domiciliario se no llega con el desayuno. ¿Qué problema con esa gente? Parece que una vez no les paga. Señorita. Uy, por fin llega. Pero qué problema es con ustedes. Y mira, y mi desayuno, ¿dónde está? Ay, señorita. Eso es lo que le quería explicar. Mi mujer para acá me robaron, me quedó duro, mire cómo me pusieron. Se llevaron un bicicleta y se llevaron todo. Y no tanto eso. Tanto la humillación que me hicieron que se condena el desayuno delante de mí. Oiga, señor, usted sí es tonto. ¿Y usted por qué no se defendió de esa gente? Señorita, ¿cómo me iba a defender de ellos si son dos? Además son unos monstruos. Al lado mío, imagínese usted. Bueno, yo no sé. La verdad es que a mí no me interesa lo que le acaba de pasar. A mí lo que me interesa es mi desayuno. Ya yo tengo hambre, deja esta rata esperándole a usted. Y si usted no se espura con eso, me va a toque ir a quejarme a su oficina. Ay, señora, sí, yo más bien venía a pedirle ayuda para que no me eche. Mira que me compró una bicicleta nueva. Se ve que es una señora pudiente. Por favor, no lo haga, no me vaya a acusar a ella. Definitivamente que tú eres un cínico, un descarado. Tras que te robes me vienes a pedir ayuda a mí y que te regalen una cicla. No, papito, estás equivocado. Ay, señorita, por favor, entienda. No es mi culpa. Ay, Laura, otra vez insultando a la gente. ¿Qué te he dicho? ¿Y a usted qué le pasó? No me digas que fuiste tú, Laura. Así lo dejaste. Señorita, eso es lo que venía a explicar a su hermana, a su amiga aquí presente. En la domicilio que yo traigo ya se lo comieron, se lo robaron, me robaron bicicleta, todo, quedé en la nada. Y venía a pedirle ayuda, pero ya no me quiere entender. Pero imagínese a quién le va a pedir ayuda. Pero no se preocupe, tranquilo, yo la ayudo. Ay, señorita, de verdad, gracias. Usted es muy amable. Y usted, señorita, déjeme decirle, con esa actitud no va a llegar a ninguna parte. Usted es muy mala persona. Claro, como solamente te convienen las cosas cuando son a tu beneficio. Pero vamos, señor, no se preocupe. La verdad, yo fui un hambre y el tonto ese se dejó robar. No.